Suscríbete a nuestro boletín. Mañana es el gran día, el que todo el mundo está esperando. Meghan Markle se casa con el príncipe Harry en una ceremonia que contará con la elegancia y la pomposidad características de una boda de la realeza británica. Muchas cosas han sucedido en torno a las nupcias que se celebrarán en el castillo de Windsor, y no nos referimos a que Meghan es una actriz estadounidense divorciada sin sangre azul en las venas. No, no no, más bien a todos los chismes familiares que han salpicado los últimos días de soltería de la joven. Que si su familia no fue invitada pero de todas formas han viajado Londres, que si su padre Thomas Markle no irá a la boda por supuestamente estar enfermo, luego de que aparentemente pactara con unos paparazzi y dejarse fotografiar mirando fotos de su hija. El caso es que Meghan en su gran día tan solo estará acompañada de su mami y algunos amigos cercanos. Por eso en la víspera de su enlace nos dimos a la tarea de recomendarle algunos invitados que pueden hacerla sentir mejor. ¡Que viva los novios!